La infidelidad de su exesposo con Irina Baeva. Bazaan habló de cómo se dio cuenta que su exesposo le era infiel y los mensajes con los que la también actriz rusa la atacaba tratando de lastimarla. A través de un video publicado en su canal de YouTube contó que se dio cuenta que algo sucedía cuando asistió a una obra de teatro del padre de sus hijas y al saludar a Irina notó una especie de rechazo. Debido a la actitud de la actriz rusa, Geraldine decidió enfrentar a Soto y preguntarle si tenía algo que ver con Baeva, cosa que negó el actor. Luego de mensajes o historias que Irina posteaba como posibles indirectas, Bazaan preguntó nuevamente a Soto y sin aceptarlo ni negarlo, el actor dijo que no volvería a suceder, pero ella ya intuía algo, sin embargo lo que detonó su separación fueron los rumores de que Gabriel Soto era el padre del bebé que tuvo la actriz Mariory de Sousa, por lo que Geraldine le pidió que se fuera de su casa. En el video Geraldine revela que la prueba con la que se dio cuenta de la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva, fue una foto que se tomó la actriz rusa en su casa donde aparecía la maleta de Gabriel y fue ese mismo día que se divorciaron. Al día siguiente, digamos que con toda la intención, ella postea. Esta imagen, muestra la imagen, el significado de este texto quiere decir, qué hermoso desastre estoy haciendo, por lo que me sentí totalmente burlada, de ahí en adelante, el resto es historia. El video se da luego de que Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaran su amor en una portada de revista el pasado 14 de febrero. A través de sus redes sociales Soto y Baeva compartieron la portada de la revista Hola México, en la que por primera vez hablan de su relación.